Esta es Universidad Católica de Chile, Televisión. Muy buenas tardes. Las fuerzas multinacionales intensificaron sus bombardeos esta noche sobre Irak y Kuwait. El mando aliado asegura que ha destruido más de la mitad de los aviones de combate iraquíes. Israel habría quedado libre de peligro luego de la inhabilitación de los misiles de largo alcance. Estados Unidos pidió la rendición inmediata e incondicional a Saddam Hussein, pero este respondió amenazadoramente. Dejo que Satanás será derrotado y que su país liberará al mundo árabe. Pilotos norteamericanos relatan sus experiencias y cuentan cómo incursionaron en territorio árabe. Irak asegura que los aliados han sacado mal las cuentas y que botaron 55 aviones y que incendiaron dos refinerías de petróleo en Arabia Saudita. Corresponsales de guerra comenzaron a trabajar bajo censura militar. El Papa se mostró conmovido y dijo haber hecho todo lo posible por evitar el conflicto. En Chile, el gobierno anunció restricción vehicular para todo el país a partir del lunes. Estos son los titulares de la presente edición de Tele13. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de COPEC, Primera en Servicio. Y Entel Chile, en Telecomunicaciones Nadie Sabe Más. Presenta Tele13. Continúan los bombardeos sobre los objetivos estratégicos de Irak. La guerra ha provocado temor y divide al mundo frente a sus imprevisibles consecuencias. Comentario internacional de José María Navasal. Como ocurre siempre en el comienzo de los grandes conflictos bélicos, el primer día de la guerra en el Golfo Pérsico ha traído consigo exageradas afirmaciones sobre las bajas enemigas, desmentidos y toda la confusión y el caos que se origina en esta clase de circunstancias. Gracias por ver el video.